Compa Canacho, le invito un trago No, no me de su copa, no vale la pena tomar por su amor No, porque la quería y usted lo sabía que la amaba yo Si, lo entiendo mi amigo, yo que soy testigo de esa cruel traición Usted la adoraba, mientras me enredaba Por esa belleza, perdí la cabeza y hasta el corazón Y ahora quiere que brinde por ella la que fue mi estrella Y que traicionero usted me robó No Detenga esa boca y no diga cosas, debe estar consciente que usted la regó Pues me platicaba, yo me enamoraba de ese bello ángel que usted me describió Ay, 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 no se agüiste mi compa Canacho Uno pa' delante viejo, y así suena Ruta once compa No 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 Quiero consolarlo, quiero aconsejarlo El amor El amor que es bueno, se convierte en celos cuando no es de dos Y ahora quiere que brinde por ella la que fue mi estrella Y que traicionero usted me robó No 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 Detenga esa boca y no diga cosas, debe estar consciente que usted la regó Pues me platicaba, yo me enamoraba de ese bello ángel que usted me describió No 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 me des su culpa No 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 Gracias.